Sí, yo creo que tiene que ser así. La prioridad tiene que ser los lugares y las personas más desfavorecidas. Pero entonces nos vienen enseguida las justificaciones. Es que necesitamos medios económicos, que es verdad. Es que los religiosos que hay por la edad que tienen ya no pueden hacer estas cosas, que es cierto. Es que los jóvenes que hay, si están ahí, les atendemos otros ministerios que podríamos tener, que también es cierto. Pero, por otro lado, me encuentro con contradicciones. Cuenta con los laicos. Ah, no, es que esto lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a preparar laicos, vamos a ser fermento en esta sociedad. Y nosotros estar ahí. Y ahí ya buscamos una serie de condicionamientos. Por eso, no sé hasta qué punto no nos justificamos con razonamientos que, de alguna manera, buscan salvar nuestra comodidad y nuestra despreocupación. Las ideas las adaptamos a aquello que es nuestra conveniencia. Eso sí me preocupa. Y cierto conformismo también. Bien.